de la botlane, pero sabemos que por acá puede haber cierta tendencia a cancelar ciertos jugadores, ¿verdad? Ciertos nombres que son realmente relevantes, entonces ya veremos, ya veremos en esta partida que ya casi estamos entrando a la grieta del invocador, estoy escuchando por ahí que me está hablando, me están hablando las voces. ¿O no? Las voces a esta hora comienzan a sonar en nuestra cabeza y damas y caballeros, sean todos bienvenidos porque aterrizamos a la grieta del invocador, tenemos partido Perú-Bolivia para esta noche, se vienen selecciones muy interesantes para la blanca y roja, pero el equipo boliviano con Garen en el carril central, tal vez Paul nos pueda sorprender de muy buena manera. Sí, claro, vamos a ver entonces, tenemos ese carril central impresionante, tenemos a Stronix en Garen y a Piqueos en Leblanc, ¿quién va a hacer más magia en el carril central? Si un Garen o esta Leblanc, entramos entonces en materia, tenemos ese carril inferior realmente se me hace bastante incómodo para Bolivia, debido a que ese Alistar la va a tener muy difícil a la hora de hacer iniciaciones, ya que la Renata lo puede cancelar bastante bien y también el rango que tiene la Jeans con sus cohetes, lo hace bastante complicado y además de que un Alistar entra y ahí se quedó, no tiene herramientas para salir. Eso va a estar muy, tiene que jugarla muy muy bien Alejo, porque si lo hace de una manera, si lo hace un timing que no le favorece, probablemente se va a ir asesinado. Sí, a ver, hablemos un poquito de la contundencia de Bolivia en la iniciación, ¿no? Kindred, Kenne, Garen, Alistar, lanzas todo eso en contra de Reynjo que tiene Jeans en sus manos y podría desaparecer, a no ser que el préstamo de la Renata logre mantenerlo con vida unos cuantos segundos, pero en general no hay desenganche. Por otro lado, el equipo de Perú también tiene muy buena iniciación, pero ese alivio del Cordero de la Kindred puede comprar unos segundos vitales en la team para reposicionar a un Garen. Parece gracioso, pero ojo con esto, ¿eh? El Garen con la pasiva se va curando, es bastante móvil y también estoy muy interesado en cuál va a ser la internización, porque si bien este personaje es melee y al inicio del partido la LeBlanc no va a estar hostigando mucho, como ya estamos viendo que ejecuta piqueos este campeón, posiblemente en unos Pikachu aprovechando la niebla de guerra a Paul, este Garen vaya a ser un one-shot o un delito. Sí, sí, exacto, eso también. Hay que ver cómo se arma este Garen, porque puede armarse defensivo, aguantar línea, eso indudablemente, o si va a ser one-shot y va a tratar de aniquilar a ese Reinyu o a ese piqueos, porque Braillear o ya gane, no creo, no, no, mucho. Ahora, otra herramienta muy buena que tienen es con Braillear o con su definitiva, puede sacar de la definitiva de Kindred a cualquier campeón que él destila. Entonces, por ahí, uy, se viene el Gakeo. Uy, atención con el equipo de Bolivia que propone por la zona inferior del mapa, con manos de Hone, con la Kindred, pero no pasa, mayores, se queda en tranquilidad, solamente Reinyu fuerza el Fantasmaal. Hay que mover un poquito a los campeones, hay que mandar a la Jinx a la Botside, porque ya vio el chat que está diciendo qué es esto, Jinx en el carril central. No, damas y caballeros, por favor, tranquilidad, los que sí no son tranquilos, son los jungleros que se intercedan en la zona del río por la Botside, llega rapidísimo, también cree que con el préstamo lo puede salvar. La Kindred se cae completamente sola, primera sangre. Para el soporte de la Blanquirroja se acerca a Garen, también a Stronix en contra de piqueos, mano a mano, pelea a muerte con cuchillos, pero Garen que tiene la espada sale corriendo. El poder de la máquina de la Blanquirroja puede ser más que suficiente, puede sacar el asesinato, las cadenas que no están habilitadas, se queda 1-0 el marcador para el equipo de Perú. Uy, el equipo de Perú que juega muy bien esa rotación que llega a tiempo, cree cree, para salvar a su compañero. Yo pensé, estaba a un básico de morirse Garen, pero se salva, lo salva la runa del guardián. Eso fue lo que salvó la vida de Garen, y sacan una primera sangre vital, muy importante, que bueno, al final se la lleva el soporte, que no, 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 no me disgusta la verdad, porque estoy soporte y si yo hago la jugada, yo me merezco la kill. Obvio, a ver, ¿quién dice que los soportes no carrean? Por favor, los soportes tienen que asegurar asesinatos. No sabes la cantidad de veces que he visto que el soporte deja ir la kill por querer dársela a su compañero y no funciona, pero en el carril central, cuidado, tenemos 2 vs 2, rapidísimo, se retira también piqueos, puede caer un poco vendido Garen, también tiene que retirarse hasta la torreta y pone que los inspectora en la zona, entra rapidísimo como también Galejol, cuidado con Ren, yo tiene que gastar el destello, hay forma defensiva, se van para atrás, se pone picante el equipo de bolilla, propone, pero la definición se le complica, destello por delante también por parte de Bash, no concreta la baja con la red calibre, bastante cerca del conjunto boliviano Paul, pero se queda completamente en tablas, continúa el marcador 1-0 para Perú. Sí, cuidadito, uy, puede entrar ahí, uy, subo a nada por ahí, Alejo que atentaba ahí con un combo también, y aquí la batalla del midlane que está ganando la presión ese Garen, uy, lo que parecía fácil para Deleblanc, se está poniendo color de hormiga, y esa botlane que está bastante... Uy, 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 se viene el diveo, uy, se viene el diveo, es bastante rápido, el focus encima de Ren, el préstamo encima también lo puede mantener con vida, ejecutado rapidísimo, Alejol, pero en este momento cae también el AD Carry de Perú, uno por uno en la intervención, Bolivia Paul me sorprende, sigue proponiendo, las jugadas tal vez no les salen muy bien a la hora de definir, a la hora de rematar, pero no se cansan estos muchachos. Sí, pero también otra cosa que tienen que tomar en consideración el equipo de Bolivia, es en el CS, ¿verdad? Tenemos una ventaja en el carril inferior, tenemos una ventaja en el carril superior, pero los asesinatos son los que tienen arriba en oro al equipo peruano, entonces tienen que tener cuidado mucho en esos últimos golpes, porque está ganando la presión los campeones que no pensábamos que lo iban a hacer, por ejemplo el Garen ganando la presión en el Cádiz central, el Alistar que sí está logrando hacer esas entradas agresivas, y también que la Caitlyn está haciendo un buen trabajo con esa cosecha de súbditos. Sí, a ver, botas de velocidad ataque para Stronix, también está buscando las botas Jone, botas terminadas para Juan de Dios, botas casi terminadas para Alejol, se nota que el equipo de Bolivia quiere generar intervenciones a base mucho de la movilidad, mientras que el equipo de Perú en sus ítems busca más que todo daño, en peleas cerradas tal vez la blanquirroja se vea mucho más tranquilo, pero Bolivia en persecuciones agresivas, ojito con esto, intervención también en el carril central, se vea que este piqueos no conecta tampoco las cadenas, puede ser asesinato también a favor del equipo de Perú en el carril central, pero en la botsa hay más acción, cuidado con Renata Glass que sigue pegando por parte de Kreke, es parador este muchacho, no se va para atrás, 3 vs 2 en la botsa y el equipo de Perú planta cara. Uy, y se la creyó mucho siento yo, la Caitlyn se puso ahí de frente, estaba contra dos contrincantes de la escuadra peruana, y también lo que te estaba diciendo, el silence como incomoda bastante a piqueos, cada vez que hace una iniciación le conecta ese silence, y no deja que se devuelva a su posición, o que conecte más hechizos, entonces como que se le está, se le está viendo un poquito incómodo. ¡Oh, pero cuál incómodo! ¡Dios mío! ¡Qué pasó! ¡No, tremendo solo bolo en el carril central, piqueos por favor stop ese matchup melee, en contra de Rango, le está favoreciendo demasiado el equipo de Perú, un asesinato para el MVP del sur, para el demonio peruano como lo conocieron en su momento, 3 a 1 el marcador, el conjunto de la blanquirroja sigue por delante, y no lo sé, Bolivia en este momento necesita un milagro, porque los movimientos que veo de Honda todo el rato tanqueando bot, me comienzo a preguntar, ¿y el farmeo de la Kindred, y la posibilidad del escalado, es un campeón que todo el rato resetea campamentos, que busca farmear, pero está proponiendo una y otra vez, y las jugadas no le salen? Sí, también lo de las marcas, que es muy importante para la Kindred, aquí estamos viendo como la marca está en el grompo del lado azul, se le ha visto como que se ha enfocado mucho en el carril inferior, entonces no ha podido cosechar muchas marcas, aquí lo va a intentar, pero ya el equipo peruano ya se la huele, ya se la huele, cuidado, puede haber pelea también en el heraldo, minuto 8 del partido, salió este objetivo de asedio tan importante, se mantiene el marcador 3 a 1, se puede hacer cargants todavía dentro de la ecuación, y los top laners, pues bueno, ya sabemos, viven en un mundo paralelo, la perspectiva de la realidad está completamente alterada, para estos muchachos, el casal, se está peleando el heraldo, y los top laners no bajan, ¿qué sucede? Se lanza al hall rápidamente con el combo de Alistar, repela a los muchachos de Perú, pero entrega completamente en bandeja de plata, el heraldo de la grieta, que aparentemente no lo van a tomar. Sí, aparentemente no lo van a, no lo van a pelear, no tienen presión ninguno de los, de los dos equipos en el carril central, ya vemos como la Renata Glass está, acercándose al carril inferior, el Alistar tiene que irse, porque obviamente, casi lo borran de un combo ahí, piqueos, y los top laners nuevamente, están, están en, no saben qué está pasando, en qué mundo vivimos. Nada, ahí no tienen idea de lo que pasa, cuidado, Kindred nivel 5, se acerca a piqueos nivel 8, las cadenas también, no logra amarrarlo, se escapa, el junglero de Bolivia, y también intervención de Gans por la Totsa, y puede ser Daivé en contra de Kennenpool, tú qué dices. Muy peligroso, tiene su definitiva, puede asesearlos a los tres, es muy riesgoso. Muy complicado, muy complicado el heraldo que sigue peleando por ahora, aunque Astronix está rondando por el área, a ver si los detiene, el heraldo mitad de vida, solamente está viendo, la LeBlanc sigue haciendo de las suyas, persona que ve, campeón que ve, le pone la correa, como paseando los perros, y el equipo de Bolivia todavía no responde, tal vez en una batalla por equipos, Paul, tú qué dices, en las team fight, se podría ver Bolivia mucho mejor, porque en esta fase de línea, siento que Perú, está sacando demasiada ventaja. Sí, otra cosa que podría pasarle mala factura ahí, sería la combinación de definitivas, imaginémonos que Juan de Dios haga una buena entrada, pero que, bueno, la Kindred conecte su definitiva, y lo salve a todos, entonces, por ahí, por ahí, tienen que coordinarse bastante bien, ahora, este, sale, sacan el heraldo de la grieta, el equipo de Perú, vamos a ver, a quién le benefician, Uy, se viene la iniciación, el carril superior, Uy, todo el trajardeo en contra de Juan de Dios, Juan de Dios, ¿qué le hicieron a este muchacho? No, lo acaban de asesinar rapidísimo, y en el carril central, podría ser otra más, también para piqueos, aunque Astrenic se da la vuelta, tiene el escudo todavía, lo silencia, se va caminando tranquilo, tiene que gastar el destello, porque se ponía muy agresivo, el mid laner de Perú, se queda completamente en tablas, en el carril central, pero Paul, Juan de Dios, qué perece, en la jugada, daba un mal paso en falso, por la topside, y era asesinato gratuito, aunque Bolivia, va a conseguir la venganza, tomando el primer dragón, de los vientos, si, eso es muy bueno, porque, uy, cuidado, porque estaba muy bajo de vida, pero bueno, al final, se logran llevar el objetivo, no, espera, no, se lo acaba de robar Renjo, con la definitiva, no, pero Bolivia, no le están saliendo bien las cosas, gente, no le están saliendo bien, es un partido un poquito complicado, para estos muchachos, pero recordarle también a toda la gente bonita del chat, que este 28, tendremos un show match, entre Argentina y Chile, va a ser completamente épico, están poniendo la información también a través del chat, así que estén pendientes a través de las redes sociales de Copa de Naciones, porque va a estar buenísimo, no solamente, Paul, tenemos este play-in, sino también show match, impresionante. Ah, pero es que aquí, salen sorpresas por todos lados, tenemos el mejor espectáculo, la mejor comunidad, los mejores talentos, los mejores equipos, qué más quieren amigos, qué más quieren, lo mejor para la comunidad, para ustedes, así que apoyen y sigan las redes de Copa de Naciones, y obviamente, las redes de todo el talento que ahí sale en el chat, nada les cuesta darle click, y follow. Tampoco nada cuesta gankear un Garen sin destello, se acerca, Gans no carga ni siquiera el rompebóvedas, a puñetazo limpio, saca la baja el equipo de Perú, 5 a 1 el marcador, y yo creo que aquí necesitamos tal vez un milagro conocido, de Juan de Dios con el Kennen, no va atrás en farmeo realmente, le está sacando un par de súbitos a Dayarón, por lo menos media oleada, pero yo siento que si no utilizan el Kennen de manera efectiva, el equipo de Bolivia no va a tener esa luz al final del túnel, de la fase de línea se está haciendo muy buena por parte del equipo de Perú, tal vez, tal vez en estos minutos 15 para Riva Pool, las cosas puedan cambiar. Sí, yo creo que una buena definitiva por ahí de Juan de Dios, si lo logra, si logra acomodarse bien, por ahí me llegan unos destellos de la definitiva de Smeb en el Mundial, cuando agarró a 4, o si logra sacarse de la manga una jugada así, voy a darle vuelta a la partida, y una Kennen, digo, una Kindred, con buenos ítems, puede cargar la partida, así que, yo creo que, si hay posibilidades, todavía no se le ha ido a dar las manos al equipo de Bolivia la partida, lo único que tiene que tener, es un poco de paciencia, farmear bien, acumular objetivos, y bueno, ese dragón, podría haber atrasado un poco la partida, pero, que te diré, está muy fuerte ese Renju. Sí, 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 está con el ojo ahí, muy crítico en la zona de dragón, me ha gustado ese pequeño guiño también al Kennen de Smith, luego lo vamos a estar comentando, pero cuidado, acerca también a Kone, puede estar en problemas, ha libido el cordero, por ahora aguanta bastante, se lanza a Stunek, justicia en contra de Gansk, el junglero peruano, y que comienza a bailar con creta la baja, va a ser uno por uno, dentro de esta pequeña pelea, 6 a 2, el marcador, que pasó ahí, le faltaron el respeto al Garen, y le terminó saliendo el tiro por la culana. Sí, bueno, es que esa definitiva, le conectó el demacia, justo en la cara, se logran llevar su segundo asesinato, el oro está apenas unos 3K de diferencia, no pasa nada, estamos minutos 13, puede seguir sacando pequeñas ventajas, eso es lo que necesita el equipo de Bolivia, pequeñas ventajas, pequeños, pequeños, este, kills por ahí, si acaso pudieran sacar la kill, de la LeBlanc, para sacarle ese shoutout, a ese oro adicional, podría, podría ser importante, pero, me sigue generando dudas, solo una cosa, ese Garen mid, ya como que no, no, no funcionó, va a 1-2, no se ha quedado tan atrás en farmhouse, pero, no sé, en peleas en equipo, no destaca mucho el Garen. Es que la gracia en general del Garen, en su fase de líneas por la top, es quedarse en los bushes, ¿no? Pero en el carril central, no hay donde esconderse, Garen necesita que el equipo enemigo, haga un page criminal, que no tenga visión, y aprovecharse esos pequeños puntos de nivel de guerra, donde, bueno, pueda pasar tal vez un incauto por ahí, ¿no? En general, yo siento que la intimización de Astronix va full de daño, puede llegar a delitear a cualquiera, pero claro, ahí está el trabajo de Krekre, gran jugador experimentado también, que tiene el soporte para la escuadra peruana, planteando toda la visión, ya está trabajando la visión para la zona del dragón, un minuto antes de que salga, o sea, es una locura, se acerca también el piqueo, las cadenas encima de Ale Hall, puede ser menos de la mitad de la vida que pierde, no mucho más, se queda todavía el partido bastante calmado, pero fíjate esto, ¿no, Paul? La experiencia que tienen los jugadores de Perú, ya setear la visión desde tan temprano, moverse todo el rato, no dejar al soporte en la línea, habla muchísimo de los jugadores. Sí, el control de zona, bastante importante, un minuto antes de que salga el objetivo, ya ellos tienen el control de visión, ¡uy! ¡Aquí! ¡Le van a caer con todo! ¡Aváis! Pero no se van a llevar, parecer... ¡Uy, uy! ¡Está un hit! ¡Oh! ¡Perfecto! Se logran llevar el asesinato del Adekari de Bolivia, y ahora sí se van a llevar el segundo, por parte de Gans, que te decía, súper agresivo este jugador, y ahora sí, ese objetivo está más que gratis para la selección peruana. ¡Oh! Esto me da un golpe en el corazón, ¿sabes? Porque Alejol trató de hacer todo lo posible para salvar a Vax, pero terminó sucumbiendo con su Adekari, y Gans que no se detiene, salto por delante con el destello del silenciador, ¿qué pasó con Astronex? ¡Se volvió completamente loco! ¡Era matar o morir! Y él eligió morir el camino de la muerte, otro asesinato para el conjunto peruano en el carril central, y se acercan a tomar el segundo heraldo de la grieta en el partido. Bolivia que no plantea la defensa, Juan de Dios que no sale de esta fase de la topside, y Jode también que es espectorado del área, no hay mucho que hacer con esta kindred. ¡Ay! Ahora sí, se puso la partida muy complicada para Bolivia, salen tres asesinatos, no pueden lograr hacer el heraldo de la grieta al segundo, entonces, como que se quedó sin nada el equipo de Bolivia, no pudo rescatar nada, pero es que ni siquiera presión en ninguno de sus carriles, y además, la primera torreta en el carril inferior. ¡Uy! Está complicadísima la partida para el equipo de Bolivia, que bueno, es la primera, pero, sí, es que este rival de Perú, ya, ya incluso desde ver el roster, decíamos que era algo muy, muy complicado para las demás selecciones, de aquí. ¡Ay, ay, ay, adiós, alistar. No, pobre Lejol, que saca de cara atrás, en la pared, no pudo saltar, ni con el Hex de Estello, se lanza a los también, con la definitiva, en contra de Jhon, alivio del Cordero, solamente prolonga el Inhabitable, buscan rapidísimo Bash, asesinato doble, para Renjo, pudo haber sido la triple, pero se lo roba Krekre, porque a mar es compartir, 12 a 2 el marcador, para el conjunto peruano, y se van por el segundo dragón, dentro de esta partida, solamente voy a pedir, Paul, por favor, que le manden una invitación, a los Top Lenas, o sea, díganle que esto no es herramienta de práctica, no es Farming Simulator, que se pongan a jugar, por favor, solamente están rebotando oleadas, todo el rato, también es un partidito, así para meter emoción, ya quiero ir a Brailleroy, cuando Dios gastar las definitivas. Sí, que es el TP para los objetivos, a ver, no, no para farmear, están utilizando el TP para ir a línea, no, no, necesitamos esas definitivas, necesitamos ver a ese Kevin encendido, en una teamfight, y mira, mira, mira la cantidad de oro, de oro que pueden sacar, con sus shutdowns, a ver, ¿cuál le rende 500 de oro? Por eso me voy a comprar un combo en Bembus, ay, delicioso, qué rico, buena, buena referencia, no nos auspicien, pero muy buena referencia, se mueve por ahora Juan de Dios, creo que ya sabe que existe, algo un poquito más fuera de la topside, no mentira, va a guardiar nada más el Río, nada más y caballeros, no hay mucho más que hacer, Brailleroy también, ahora se está dirigiendo aparentemente al carril central, vamos a ver, por favor pongan en el chat, Brailleroy, muévete de top, muévete de top, no mentira, está usando los portales Hextech, se va la topside de nuevo, y bueno, finalmente, si los toplaners no salen de sus líneas, qué tal si los equipos van a la topside, movimiento de Bolivia, alrededor de Juan de Dios, veamos si sale la jugada, sí, ya que no ayudan, ya que no aportan en nada, entonces vamos a top, vamos a top, vamos a ver si ahí se arma una buena teamfight, si la pelea, si ellos no llegan a la pelea, la pelea va a llegar a ellos, definitivamente, armando la pelea, ya Juan de Dios también la definitiva tormenta, se hace bastante bueno en contra de Gans, pero está bastante tan, que no le quita absolutamente nada, se queda uno de vida, Juan de Dios trata de correr la definitiva, que no acierta, miren sus ventanas, puede estar el ultimate de Gings ahí, salta rápidamente Lali, Saraje lejó el tanqueando lo imposible, pero se queda completamente vendido, no se lanza el conjunto boliviano, dejan a su soporte caer, esto es 13 a 12 el marcador, y otra kill para Renju, en el equipo peruano, Heraldo de la Grieta, liberado por la topside, y el juego ya está completamente descontrolado. Sí, ya está totalmente en las manos de Perú, ya casi 10k de oro, minuto 20, por poquito nada más, 13 kills, 3 asinatos a 2, 3 torres a 0, es que ni un objetivo ha podido sacar el equipo de Bolivia, y está muy muy complicado, ahí no sé, no sé cómo se salvó, o sea, debe ser porque tiene Dios de su lado, porque, ¿cómo se salvó ahí? Había gastado su destello, y estaba en medio de los 5 jugadores de Perú, ¿cómo se salvó Juan de Dios de eso? Es Juan de Dios, Dios está de su lado, yo creo que Juan de Dios en este momento cerró sus ojitos, dio anticlick a la base, y dijo, bueno, que sea lo que tenga que pasar, ¿no? Y al final, se salvó, un Juan de Dios, el top laner boliviano que le saca buen farmeo, también a Brayarón, en un matchup obviamente de rango en contra de Melee, a favor del Kennen en este caso, pero aún así, continúa de buena manera el Kennen para salir adelante, y bueno, la diferencia de oro va a favor de Brayarón, con los objetivos que ha tomado el equipo de Perú, pero habla muy bien de ese top laner para este punto, y bueno, Paul, sabes que Juan de Dios ha estado más que todo en la Liga de Perú, ha jugado con piqueos, ya se conocen los muchachos, a ver si esa rivalidad asciende un poquito más, y seguir el power up del equipo de Bolivia. Sí, bueno, tal vez, tal vez en la próxima pelea, que bueno, tenemos Dragón en dos minutos, sería el tercero punto de alma para el equipo peruano, puede ser que ahí veamos el poder de Juan de Dios salir a relucir, tenemos que ver cómo conecta una buena definitiva, ojo, esto también es muy importante, tiene los portales hashtag, así que puede flanquear bastante bien, puede caer detrás de la composición peruana, entonces, tiene herramientas para poder sacar una buena jugada, ya veremos, y también, yo diría que tiene buenos objetos, sí, también te contaré que la cantidad de shutdowns que da Perú ahorita es increíble, tiene que escapar de piqueos, también el destino de forma defensiva, se lanza a Stronig a toda velocidad, justicia, el cazador de magos que se lo lleva el Garen en el carril central, ustedes que dudaban, todos escépticos a través de la transmisión, ahí está el Garen, 21 minutos de juego para que parezca, qué pasa con Juan de Dios, gasta teleportación, nadie lo sigue, le dan de apalos al hamster, al pobre culo, se lo acaban de devorar, asesinato para Renju, kill completamente gratuita, y el equipo de Bolivia que retrocede, propone todavía a Perú, Gans que se lo piensa, se lo piensa, tiene el rompebudo descargado todavía, se acerca el cazante, se acerca a Brayarón, está buscando el Focus Master Cone, sigue pegando, pega, pega, pega a Renju, alivió el cortero, prolonga lo inevitable, los muchachos de Bolivia se abalanzan todavía, quieren seguir peleando, pero la definitiva de Kriki también es bastante buena, con la Renata, continúa poniendo el pecho por el equipo, Brayarón se lo está pensando demasiado, donde está el enganche, llega Gans como un superhéroe con el destello, rompe bovedas en contra de Bash, lo sigan kiteando, llega el Garen por la retaguardia, comienza a girar, pero va a ser asesinato para Renju, en contra de Hone, segunda kill también para Renju, en contra del soporte, y otro más, anótelo al bolsillo, porque tenemos asesinato triple, para el AD Carry de Perú, y esto Paul va a hacer búsqueda, por el Baron Ash. Claro que sí, muy buena la jugada, cómo juega el equipo peruano, alrededor de sus fortalezas, el cazante al frente, poniéndole pecho a las balas, forzan la definitiva tempranera, de esta Kindred, y bueno, se queda sin herramientas, el equipo de Bolivia para pelear, también Juan de Dios, cómo lo logran leer, ven la teleportación, el equipo de Perú, organizado, llega junto, para llevarse el asesinato, y ya no tienen iniciación, ya no tienen teamfight, entonces, no tienen herramientas, para poder realmente pelear, en esta, en este carril central, y se queda, muy muy atrás, además, luego piqueos, con una teleportación, llega nada más a limpiar, se llevan todos los asesinatos, y este varón, que ya estamos viendo, 46k de oro, a 34, 0 torres, 0 dragones, 0 todo, está haciendo una limpieza total, es una paliza, se hace realidad, lo que se pronificaba, un poco, por redes sociales, que Perú, ya va a llegar muy fuerte, muy potente, con el roster que tiene, y bueno, el equipo de Bolivia, dándole toda la fe posible, no, Mesa de Análisis, también habló mucho, de la posibilidad, de este top laner, de Juan de Dios, pero se ha sentido, demasiado ausente, dentro del partido, no ha actuado demasiado, alrededor de él, y bueno, Perú, ha sabido castigar, muy bien, todas las fases, tempranas, todas las fases de línea, ha sido arrollador, hay dragón, a Hextech, pero a Perú, no le importa, va a seguir asediando, la zona inferior del mapa, en el carril central, está Piqueos, Dios mío, lo que está pegando, este muchacho, con la Leblanc, ¿qué está pasando? El equipo de Bolivia, tiene que responder, sí, lo que pica, lo que pica, ese piquetón, uy Dios mío, y mira, es que le pega, nada más una Cuech Indre, y lo que le baja de vida, cuidado, Caitlyn, ¿qué estás haciendo? Uy, 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 mira el básico, que hace Reinyu, por Dios, ese crítico, Dios mío, es que no, esta selección de Perú, si gana el MSI, uy, imagínate, esos sí son cohetones, y no los de Navidad, ahí tiene Reinyu, realmente, una cantidad de daño impresionante, y también el staff técnico, con el cual está contando, Sopla, y con Kouke, por favor, ¿qué pasa con Perú? Yo como narrador peruano, apoyando a Perú, pero en este momento, Bolivia, me gustaría ver un poco más, del conjunto de Bolivia, no te voy a mentir, por 18 a 3 el marcador, la primera torreta del Nex, se va a acabar, la segunda también, que está siendo asediada, podría terminarse el partido, se lanza rápidamente a Lejol, pero no conecta el combo, asesinato para Brayarón, en contra del soporte de Bolivia, los buscan hasta la fuente, se quieren meter hasta la torreta, entra Gans, finalmente, alivio del Cordero, se hacen invulnerables por un momento, Reinyu pegando desde la seguridad de la backlane, va a bajarse uno, se va en Jajone, también va a caer rapidísimo a Stronix, kill para Gans, los buscan hasta la fuente, asesinato doble para Reinyu, el último va a encaer, va a ser Juan de Dios, que se queda en la fuente, no quiere salir, y con esto tenemos 22 a 3, en el marcador para el equipo de Perú, y Gigi, y la victoria para la blanca y roja, uff, lo que juega ese equipo de Perú, parece que se tomaron una incacola, antes de entrar a la partida, porque, llegaron revitalizados, llegaron con una energía impresionante, y bueno, de verdad, se tomaron un poquito más rápido, que, ya,